PISA Hub y Radio Femenina anunciaron la participación de la Universidad Doctor José Matías Delgado en su programa Universitarios al Aire. Alumnos de la carrera de Comunicaciones de la Matías será parte del grupo de jóvenes universitarios de diferentes instituciones que presentarán sus proyectos de radio a la luz pública a través de los micrófonos de Radio Femenina gracias al apoyo de PISA Hub.